Y mire usted, la masacre en la secundaria de Parkland, en la Florida, que fue hace un poco más de un año, sigue cobrando vidas. Y es que en los últimos dos días, bueno, en los últimos días, dos estudiantes sobrevivientes de esa matanza se suicidaron. Algo que ha consternado a toda la comunidad, que se pregunta ¿hasta cuándo? Vamos con Nicole Suárez, que está frente a la escuela con más de estos terribles casos. Nicole, adelante. Así es, Jessie, los líderes comunitarios ahora están instando a los padres a que estén atentos y hablen abiertamente con sus hijos sobre el trauma que vivieron. Estas heridas son difíciles de sanar, porque ¿sabes qué? Se quedan cicatrices ahí. Camila Boy es solo una madre consternada con la noticia de que dos sobrevivientes del tiroteo Marjorie Stoneman Douglas murieron por aparente suicidio en la última semana. Y estos niños que recientemente se quitaron la vida, yo te garantizo que estaban batallando con eso por dentro. El más reciente caso ocurrió el sábado, cuando según la policía de Coral Springs, un estudiante de 16 años de la misma escuela, aparentemente se suicidó a poco más de un año del aniversario del tiroteo, que cobró la vida de 17 personas. Aunque las autoridades no han divulgado su identidad oficialmente, esta joven dice que tuvo varias clases con él. Lo veía todo el tiempo y siempre se estaba riendo y se veía bien amable, una persona bien amable. Y nunca pensé que estaba batallando depresión y nunca pensé que se iba a quitar la vida. Hace tan solo una semana, Sidney, a ello de 19 años, quien se graduó de Stoneman Douglas el año pasado, también se quitó la vida. ¿Y tú crees que tu hijo tiene cargo de conciencia porque él sí sobrevivió a este ataque y sus amiguitos, no? ¿Tú te crees que él no día a día me dice, mamá, yo pude haber hecho más, yo pude haber hecho más? Y yo siempre le digo, no me digas eso, tú hiciste lo que tenías que hacer. Y es que algunos padres y estudiantes no están satisfechos con la ayuda psicológica que la escuela le ha ofrecido a los jóvenes. Hubo esa ayuda hasta mayo, pero después en vez de ser como psicólogo y ayuda mental, ahora es más como policía para sentirnos como si estamos a salvo. Y está bien. Ahora la pérdida de estos dos jovencitos ha dado pie a una conversación sobre cómo esta comunidad debe actuar para ayudar a los sobrevivientes de la masacre de Parkland. La comunidad ahora está haciendo un llamado para que se destinen más fondos gubernamentales para ayudar a los sobrevivientes, pero sí cabe mencionar que hay padres que han creado fundaciones para prevenir los suicidios. Desde Parkland, Florida, soy Nicole Suárez y regreso contigo del estudio. Gracias, Nicole. Y también cabe mencionar que en las últimas horas se reportó otro suicidio del padre de una niñita que murió, pero en la masacre de la primaria Sandy Hook, se acuerda, en Connecticut en el 2012. Bueno, pues tras esa tragedia, el neurocientífico creó una fundación para educar precisamente a la comunidad sobre estas enfermedades mentales y así prevenir los actos de violencia y sobre todo para esas personas que vivieron un acto similar, pues que no tengan secuelas en un futuro. Acuéstalo, niña. ¿Para qué lo hieres si lo quieres? No le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalada.